Saludos roleros En esta ocasión me encuentro con ustedes para jugar un poco de Mega Man X Y pues bueno, hablar sobre un tema que tal vez resulte controversial para algunos de ustedes Que es el tema de si se deben cargar los dados o no Muchos jugadores son de la opinión que los dados nunca deben cargarse Y otros lo hacen de vez en cuando Pero bueno, analicemos bien la situación Primero explicar de qué estoy hablando Pues bueno, lo de los dados cargados Es algo que ya este... Es un tema que pues igual suena ya como un poco cansado para algunos Pero que pues creo que puede ser algo interesante El ir este... Checando ahí Básicamente este tema Se centra en el hecho de que a veces Un narrador Según así lo considere Puede llegar a alterar un número que salga en un dado Según si beneficia la partida, ¿no? Porque finalmente el jugador que solamente... Digo, el narrador que solamente busca alterar los dados para beneficiarse de él Y ganarle injustamente a un jugador Solo porque se le antoja Para mí en todo sentido es alguien que está mal, ¿no? Pero bueno No estoy hablando de eso Si no estoy hablando de otras circunstancias En donde alterar el número del dado puede ser considerado como algo útil Para la partida No para el narrador únicamente O si digamos tiene como algún interés egoísta Pues este... Pues algo que no considero apropiado, ¿no? Pero bueno Primero hablemos de los que están en contra de todo esto Bueno Los que están en contra Pues simplemente mantienen la visión de que es una falta de respeto para el jugador En el sentido de que no... Este... De que el narrador abusa de su posición Y pues deja... Y pues deja al jugador en un punto en donde nada... En donde ni siquiera cuentan sus tiradas, ¿no? Pero bueno Esta posición también me resulta un poco absurda Pero bueno, en un momento más diré por qué También igual este... Se fundamenta esta posición de nunca cambiar las tiradas También por el hecho de la misma gente que dice que nunca hay que cambiar nada Que esté fuera de las reglas del manual, ¿no? Este tipo de personas todavía me parece más insoportable que aquellas que Están en contra de cambiar lo de los dados Porque bueno, finalmente Los dados pues en cierta forma No están cargados De un pensamiento propio De una lógica propia Como si pueden estar los manuales O sea, los dados ahora sí que Finalmente este... Sí dependen por completo de... Del jugador Digo, bueno Dependen por completo del azar En gran parte Y pues bueno, sí Podría ser que En alguna medida Si los dados están mal hechos Pues también podría ser un mal... Un error humano, ¿no? De hecho hay quienes comentan que los dados de por sí están mal hechos Y de que... Y de que pues deberían ser este... Cambiados, ¿no? En diferentes circunstancias Según la compañía que los hace Y bla, bla, bla Pero bueno, así yo creo que es ponernos demasiado técnicos, ¿no? Eh... ¿Qué más puedo decir en concreto? Pues en concreto puedo decir que Hay de esos dos tipos de vertientes, ¿no? Que por un lado están quienes dicen Nunca se deben cambiar este... Las reglas de juego Porque estas ya están este... Predichas Y cambiar el manual pues es este... Abusar de la posición como narrador Y es burlarse a los jugadores, ¿no? Existe esa visión Y pues también está otra visión Que digamos que sería más la que ya comparto De que... Sí En gran parte se debe respetar el resultado del dado Pero no siempre No hay que dejar que un dado Marque totalmente el curso de una partida No siempre es recomendable Habrá quienes digan que Estoy diciendo una gran barbaridad Que simplemente la partida debe salir como debe salir Que si los jugadores no tuvieron la estrategia adecuada De morir Que... Si finalmente van a derrotar a un enemigo de un golpe Pues lo derrotan de un golpe Y todo este tipo de situaciones Pero si bien esto puede sonar muy justo en la teoría En la práctica No es realmente funcional No es verdad Por ejemplo Quienes defienden que siempre se debe respetar Una tirada Y de que si finalmente Los jugadores matan Al enemigo sacando un cierto número de críticos Pues se tiene que respetar Y punto final, ¿no? Yo creo que ahí se está cometiendo un error Porque se está cambiando Se está beneficiando el lado mecánico Por el lado narrativo Y el lado de la experiencia Así por ejemplo He visto muchas situaciones Muchas historias En donde pues El grupo logra derrotar a un gran enemigo temido Que se fue construyendo a lo largo de una historia De uno o dos golpes Y al final El hecho de matarlo Y de respetar las reglas del juego No hace que la experiencia sea mejor Me empeora Es aburrido haber matado a... O sea, ni los jugadores se entretienen Ni sienten el peligro de De tal vez fracasar Ni el narrador recibe nada De haber estado creando Este gran villano, ¿no? En cambio Si en un momento Él decidiera Haber cambiado el número de puntos Que tiene el enemigo El decir que tal tirada De salvación Si la pasa Cuando la falló Con los dados en realidad Puede decir Si la pasó, ¿no? No porque se quiera joder A los jugadores Sino porque simplemente Quiere hacer que la experiencia rinda Porque ¿Qué chiste tiene Matar a un enemigo De dos golpes? También hay que cambiarla Y no creo que la experiencia Solamente se tenga que usar A favor Del lado del narrador De sus personajes Sino también a favor De los propios jugadores, ¿no? Si se está avanzando En cierto punto Y por alguna razón Un jugador tal vez Falle unas tiradas De escalar Y se va a caer Y se va a matar Y se va a desnucar Mejor cambiarlo, ¿no? Porque es demasiado absurdo Que un jugador heroico Que tal vez A algún pueblo Se muera de esta forma Es un poco patético Y puede generar enojos, ¿no? En una de mis experiencias negativas Ahí me sentí como un poco En medio, ¿no? De que tal vez Fue una mala elección Haber dejado morir a este jugador Pero al mismo tiempo La reacción que tuvo ese jugador Al irse simplemente Porque se murió su personaje Bueno, no simplemente, ¿no? Al irse Así como tan Seco, tan frío Como que sí me dejó Como no sé No sé si fue lo correcto Ni incorrecto Me dejó dudando, ¿no? Entonces yo creo que A veces sí puede ser Este Recomendable cambiar Esta tirada En beneficio De la historia En beneficio De la narrativa Y en beneficio De La tensión, ¿no? Por ejemplo Si Ya los jugadores Se van enfrentando A un enemigo Y se van dando cuenta De que Realmente este enemigo No puede hacer nada Ante ellos No veo como nada malo Que se pueda ir alargando Los puntos del personaje Que se le pueden ir dando Digo, del personaje enemigo Que se le pueden ir dando Ciertos beneficios Para que sea un mayor peligro Sin embargo Hay que hacer esto Con mucho cuidado Hay que hacer esto Como no burlándose A los jugadores En el sentido De crearlo de la nada Tiene que ser como Que se vea Que lo planeaste Que se vea Que ya lo hiciste De antemano Que los jugadores No detecten Que los estás salvando Tampoco Porque te dan lástima O porque simplemente No los quieres hacer Otro jugador O cualquier cosa así Sino simplemente Como intentar Este Intentar como que Hacer que ya Todo está planeado ¿No? Que también es una De las reglas Más básicas Para cuando uno Es este Un narrador Muy ¿Cómo se puede decir? Muy libre En el sentido De ir creando Las historias Al momento ¿No? Ahora sí que Hay que Saber Cómo Hacer bien las cosas Como para que Todos ganen ¿No? Porque finalmente Si se Si se va Por el punto De vista De que De que cambiar La historia Pues ya siempre Está mal Y quien lo haga Siempre va a estar mal Pues yo creo Que no se llega A ningún lado También no creo Que hay que hacerlo Todo el tiempo ¿No? Me parece que Esto de cambiar El número De las tiradas Se hace También en gran parte Para solventar Algunos errores Que pueden cometer Los narradores Al tal vez Al poner un enemigo Demasiado difícil O demasiado fácil O poner un reto Pues también ¿No? Que hubiera Que supera Las capacidades Mecánicas De los jugadores Porque hay que Tomar en cuenta Que el narrador Siempre tiene que Tener un punto De vista Un tanto neutral Sobre el mundo Aunque esto No sea del todo Posible Porque finalmente Él tiene la capacidad De ver toda La imagen Del mundo O sea Porque finalmente Él es el mundo En gran parte ¿No? Y los jugadores Pues nada más Tienen su propia Visión De individuo En ese mundo Entonces este Entonces también Esa es la parte Pues el El narrador Tiene que aprender A hacer bien Las cosas En ese sentido ¿No? Pero también Hay que ser honestos ¿No? O sea Básicamente Con todo lo que Ya dije No le resulta Claro Que el narrador Siempre va a tener Una ventaja Muy clara Sobre los jugadores En cómo se va A desarrollar la partida O sea Quienes dicen Que le da Una ventaja Injusta Al narrador Al andar cambiando Tirada Realmente Son como muy Dados a que Solo lo mecánico Importa ¿No? Porque pues el narrador Siempre ha tenido La ventaja En casi prácticamente Todo ¿No? Si contáramos Al narrador Como un tipo De jugador ¿No? Pero si contamos Al narrador Como lo que es Que es como Árbitro De un cierto mundo Y de una cierta historia Pues entonces Pues tomamos en cuenta Que pues está bien ¿No? Que tenga ese tipo De control Para pues poder Ir cambiando la historia Según Las acciones De los jugadores Ir creando personajes No jugadores independientes Digo interesantes Y este Y pues en general Ir creando Una historia interesante ¿No? Entonces Disculpen Disculpen que me Clave Pero este juego Está muy bueno Entonces Este Pues finalmente Lo que quiero decir Es eso ¿No? O sea Tanto no hay que abusar De este elemento Porque pues a veces También se usa Hay que aceptarlo ¿No? A veces también se usa Para solventar errores Que uno comete Como narrador Pero pues tampoco Hay que tener miedo De cambiar las tiradas Y de decir No, no, no Estoy aceptando Estoy cambiando el manual Estoy cambiando algo No es posible ¿Cómo me atrevo? O sea No, no hay que caer En este tipo de De actitudes Este Histéricas O payasas Porque finalmente Pues no No se obtiene nada ¿No? Hay que irse adaptando A las circunstancias Y en la medida De las posibles Pues hay que evitar Como de Plano Decirle a los jugadores Pues bueno ¿No? O sea La verdad es que Simplemente me dio Me dio Flojera Hacer bien Lo que tenía que hacer Y pues Al final Pues este Decidí Decidí Como no No hacer bien Las cosas ¿No? Creo que los jugadores También merecen Su respeto Y pues hay que Saber cómo Hacer las cosas ¿No? Hay que saber Cómo Cómo Rulear Entonces este Pues tal vez Sin mucho más Que agregar Todo lo podría decir Que les deseo Que les deseo A todos Que pues puedan Hacer un buen Uso De las tiradas Ya sea Ya sea que Sean como De la forma Incorrecta O de la forma Correcta Como quieran Verlas O usarlas ¿No? Pero pues yo digo Que al final No hay que tener Miedo Y hay que irse Adaptando A las circunstancias Tan simple Como eso Los veo En la siguiente Mientras tanto Me voy a entretener Con este mono Ahora sí Hasta la siguiente